Si tu supieras cuanto te deseo que quisiera mucho que te enteres lo mucho que deseo Si comprendieras lo que yo he vivido, no hay distancias al medir lo mucho que he sufrido Si tu supieras cuanto yo deseo, deseo que te encuentres sufriendo como yo Deseo que tu vivas en la maldita soledad, deseo que no tengas alguien que te pueda amar Que llores y no vivas la menor felicidad, deseo que te encierres en la mas grande oscuridad Deseo que en las noches te ahogues con tu humedad, sintiendo que no hay nadie con quien tu puedas navegar Deseo, cuanto deseo, encontrarte en mi lugar, deseo que aun te enteres que no te puedo olvidar Deseo que tu vivas en la maldita soledad, deseo que no tengas alguien que te pueda amar Que llores y no vivas la menor felicidad, deseo que te encierres en la mas grande oscuridad Deseo que en las noches te ahogues con tu humedad, sintiendo que no hay nadie con quien tu puedas navegar Deseo, cuanto deseo, encontrarte en mi lugar, deseo que aun te enteres que no te puedo olvidar Deseo que no te enteres 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 que no te